Al fortalecer sus mecanismos internos para la debida integración de los expedientes, la Auditoría Superior de la Federación logró aumentar en 2010 el número de denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República. En 2008, el máximo órgano de fiscalización del país presentó 41 denuncias penales. En 2009, el número de casos fue de 34, mientras que en 2010 la cifra se elevó a 98 expedientes, totalizando 173 durante la revisión de las cuentas públicas durante estos tres años. La Auditoría Superior ha realizado un importante esfuerzo para integrar debidamente las denuncias y evitar así que los casos sean desechados. Ejemplo de ello es que varias de las 34 querellas correspondientes a la cuenta pública del 2009 fueron consignadas ante un juez, quien incluso resolvió el ejercicio de la acción penal. En la debida integración de los expedientes, ha jugado un papel determinante la Auditoría Forense, área que se aboca a la revisión de los procesos, hechos o evidencias para la investigación de actos o omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita. Esto ha permitido una mayor profundidad y alcance en las revisiones que hace la Auditoría Superior de la Federación para combatir la corrupción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!